Fantástico, gracias a todos. Gracias, Lucas. Bueno, continuamos el Independiente de América, esto sin solución de continuidad. ¿Me dejás repasar el teléfono? Dale. Para la gente, 4535-5700. 4535-5700 para que llamen. Bueno, también escucharon a Holland para que digan a ver si coinciden, en qué están de acuerdo, en qué no, qué les parecieron las declaraciones del técnico independiente. Sí, Eduardo. A ver, ¿a quién tenemos? Ah, ya está el Presidente de la Peña. Esperá que me pongo los auriculares, con las disculpas del caso. Bueno, vamos a presentar, estamos comunicados con el Presidente de la Peña Roja, Eduardo Maglioni, de la ciudad de Reconquista, bien al norte de Santa Fe, donde hemos pasado una fiesta inolvidable en la noche del viernes. ¿Quién es el padrino de esta peña? ¿Quién es el padrino de esta peña, Eduardo? El señor Fabián Urbani. ¡El padrino! ¡Ah, el Presidente! No, no, el padrino. ¡Eu! ¡Eu, chubado! Bueno, tiene el oro en vivo. Yo, mientras se comunica de vuelta, les quería... Porque la mentira tiene patas cortas. ¿Ya está otra vez? Ah. ¿Siempre tiene patas cortas? Sí. ¡Qué buena repregunta que te hizo! Me hizo pensar mucho lo que dijo. No, no. ¿Sí? ¿Vos decís que siempre? La mentira, mirá. Voy a seguir. ¿Recuerdan las palabras de Fernando Millán? Sobre que... A mí me quedó en la cabeza algo pendiente, ¿no? Y después anoto porque ya estoy en una edad que me olvido. Y ahora me olvido lo que anoté. Dijo uno, ¿no? No, está acá. Lo tengo acá. Millán, remedando a Julio Grondona, dijo que los partidos se ganan en la cancha y no en las oficinas. Sí. ¿Sí? Sí. Quiero insistir que esa era una frase célebre de Julio Grondona. Me pregunto, ¿dónde se decidió? Ya lo tenemos al señor de... ¿Dónde se decidió? Quedamos ahí. No, no, no. Quedamos ahí, por eso. Lo vamos a dejar porque ya tenemos en línea al señor Fabio Urbani, presidente de la Peña Roja Eduardo Maglioni, de la ciudad de Reconquista. Fabio, buenas noches. Un gusto en saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Eduardo? Y aquí está la gente en el programa. Yo estoy en el aire todavía. La verdad que sinceramente la he pasado tan bien, también. He disfrutado tanto las fiestas que han hecho ustedes. Qué logro increíble. No cualquiera mete 450 personas en una fiesta de esta naturaleza, ¿eh? Sí, realmente. Muy, muy, muy contento. Como vos también lo pensaste. Esa noche ahí terminamos toda la gente de la comisión, nos organizamos este evento acá, como emocionados, sorprendidos también, porque realmente ni nosotros nos esperábamos esta convocatoria. O sea que, bueno, algo que preveíamos para un poco menos de cantidad de personas y sorprendido cómo nos acompañó toda la gente, cómo salió esa noche el evento. Así que, bueno, realmente muy, muy contento. Qué increíble que es independiente. Esto lo produce independiente realmente a través del tiempo y la distancia, a través de la historia, de los logros. Todo esto que provoca la gente de Villa Ocampo, la gente de Román, de Guadalupe, de Avellaneda. Cuando hablo de Avellaneda, quiero aclararle a la gente que es pegado a Reconquista. Yo diría que sí, está pegado. Ni siquiera quiero que están despegados. Está un pueblo que se llama Avellaneda. Y es increíble la zona de influencia, cómo han concurrido, cómo lo han disfrutado, cómo ha bailado la gente y cómo disfrutaron la presencia de Eduardo Maglioni, un hijo dilecto de Reconquista, ¿no? El hombre récord, vos lo debés saber, Fabián. Sí, Fabio. Sí, por ser acá de la zona, él le pusimos nosotros el nombre de la peña, como nuestro padrino, nuestro representante. Así que le pusimos el nombre de él a la peña. Y bueno, también la presencia, contentísimo con la presencia del polaco Semenewicz. Ni que hablarla de Ricardo Rije, ¿no? Ni hablar de Bochini, por supuesto. ¿Cómo se portó el Bocha? Se firmó todo. No, no, no. Realmente una cosa de loco lo del Bocha porque se viajó él en el auto, se vino en el auto con un sobrino y otro acompañante, se viajó todo, llegó con el clima, como viajó todo el camino, llegó casi cerca de las 11 de la noche, estuvo... Bueno, ni recuerdo la hora, pero cerca de las 2 de la mañana, que se retomó su regreso a Buenos Aires. No lo podíamos creer, le insistimos que por favor se quede un rato a descansar, que ya teníamos todo organizado. Bueno, ¿no? Por los compromisos que él tenía, decidió regresar esa noche. Realmente lo que despierta Bochini la gente es increíble. Ya hace más de 25 años que largó el fútbol y realmente es algo asombroso, ¿no? Ayer la gente embobada, mirándolo, filmando, sacándose fotos, y no dejó en ningún momento a nadie sin firmar un autógrafo. Realmente el Bochini es increíble, ¿no? Porque no se la cree, porque atiende a todo el mundo, porque va con una humildad increíble. Y eso habla solamente, no, de que no fue crack como jugador de fútbol, sino también como persona. Para nosotros sí, totalmente. Yo realmente, Fabio, no tengo más que palabras de agradecimiento. Yo también para con vos, Eduardo, por seguir compartiendo con nosotros desde los inicios de esta misma peña, que ya llevan 23 años. Sabemos desde la comisión que conformamos que tu presencia para nosotros siempre es muy importante y halagadora, que vos nos honrás con tu presencia. Y bueno, también va una... Hola. Hola, se cortó de vuelta. Bueno, ahí está, ahí está. Quiero decir unas palabras para Héctor Maldonado, para Yoyo, que también se portó con nosotros en esta oportunidad, mandándonos gentilmente cosas para poder... ¿Se corta? Hola. ¿Puede ser la señal de él? Sí, la señal. Claro. Preguntale si está... Hola, hola. Está saliendo entrecortado, Fabio. Sí, ¿ahora? Ahora sí, ahora te escucho, sí. Sí, estabas hablando de Héctor Maldonado. Sí, lo de Héctor, yo creo que también, digamos, tuvo una disposición especial con nosotros en esta oportunidad para mandarnos unos presentes que nosotros esa noche los sorteamos con todos los invitados. Así que, bueno, un agradecimiento especial también para él, para el club, en definitiva también, que pudimos compartir cosas con la gente a través de ellos, que tuvo la gentileza también el... Se entrecorta, Lucas, se entrecorta. Para mí que está con un celular. Sí, sí. Sí, adelante, Fabio. Sí, hola. Sí, sí, dale, dale, te escucho. Te escuchamos. Y bueno, por eso te decía, agradecimiento muy especial para ellos también. La verdad que... Y para Gocha, por haber traído esas cosas. Yo te agradezco a vos, a todos los muchachos, con lo cual mantengo una amistad a través del tiempo y la distancia. Lo mío para con ustedes, con la gente de Reconquista, es algo que me pone... Me saca mal, me saca mal porque me emociono demasiado, no puedo hablar, no puedo decirles nada, porque realmente me veo muy superado cuando voy a Reconquista, Fabio. Sinceramente te lo digo. Sí, sí, me dejaste colgado esa noche ahí porque queríamos escuchar un poco más palabras tuyas, pero cerró la garganta y bueno, también le hiciste un poco a nosotros también entrar en ese estado de emoción del reencuentro y bueno, muy emotivo todo, ¿no? Sinceramente se lo comentaba a Cuadrio cuando me llevó a Jorge, cuando me llevó al aeropuerto, le dije, se lo dije también a Sergio Mendoza, que me hubiera gustado hablar algunas palabras, dejarles su mensaje, hablarles de la actualidad del club, pero me quebré, la verdad me quebré, te tengo que ser sincero, me quebré. Y me acuerdo y me pongo mal de vuelta. Sí. Que no me pongo mal, me pongo bien, esa es la realidad, viste. A ustedes me causan una emoción tremenda, como todas las peñas, pero con ustedes tengo algo especial. Se nota, se nota porque tu presencia, a pesar de la distancia, que nos separan siempre que se dieron a la posibilidad y la oportunidad y nos acompañaste, así que eso se nota muchísimo. Fabio, te agradezco muchísimo, agradezco la disposición de ustedes, agradezco la amabilidad, la atención que han tenido para con todos los que hemos sido invitados, ahí me he traído un presente hermoso, que realmente va a estar en mi oficina, bueno, hasta que tenga vida, ¿no? Sinceramente me fui muy contento, un presente hermoso me dieron, tendría que mostrarlo para contar, pero es realmente muy lindo, se los agradezco mucho y estoy a disposición, todos tienen mi teléfono por ahí, ahora voy a ver si lo puedo ver, estoy tratando de sacarlo a Cuadrio, a Mendoza, pero Cuadrio todavía no me contestó, Mendoza creo que estaba atento para que lo llamemos, así que te dejo un abrazo grande y quedo a disposición de ustedes, vamos a tratar de tener un contacto, estuvimos hablando con Bocchini, yo hoy estoy hablando telefónicamente acá justamente con Yoyo Maldonado, a ver si podemos hacer alguna suerte, se me acercaron un par de personas, me dejaron algunos teléfonos de gente que están reclutando chicos ahí en la zona, a ver si podemos organizar algo ahí en Reconquista para tratar de convocar chicos de entre 13 y 17 años, para ver si podemos conseguir algo. Sí, esa misma noche se arrimaban, hay gente acá en la zona para poder tener esa posibilidad, esa oportunidad de que del club se acerquen a poder llegar a ver acá algunas chicos que están jugando en ese rango de divisiones, para que se puedan mostrar y poder verlos. Bueno, ya hemos hablado con Fernando Verón, que es el responsable técnico de todas las divisiones inferiores, hablé con Yoyo Maldonado y con Bocchini, estamos dispuestos a viajar y tratar de encontrar jugadores que puedan enriquecer el fútbol de Independiente, y Santa Fe realmente es un vergel de jugadores. Sí, 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 la verdad que sí que acá en la zona nos dio mucha gente que llegó a primera, que triunfó, hay varios casos y nosotros dentro del club lo tenemos en el corazón al Fede, así que al Fede Mancuello, así que esperemos tener la posibilidad de seguir acercando o que se acerque gente de acá de la zona del club y que triunfa en Independiente. De hecho, barcos es de ahí, cerca de la zona. Sí, acá en la zona, acá cerquita de la zona, a 40 kilómetros, ahí la familia de Román. De Román. Exactamente. Muy bien. Fabio, te agradezco tu presencia en el micrófono de Independiente de América, en Radio Argentina, y hago votos para que estos encuentros sean más seguidos. Buenísimo, Eduardo. Te agradezco mucho por esta posibilidad de poder expresar un poco todo lo que se dio esta noche acá, y bueno, a través de tu radio darle también un saludo y un abrazo grande a toda la gente de la comisión que participaron para poder organizar este evento. Que bueno, nuevamente te digo que nos superó y... Sí, hola. Hola, hola. Sí, bueno, nos saludamos. ¿Ahora se cortó? Bueno, Fabio, si me escuchaste estoy... Ahí estás, ahí estás, Fabio. Exacto, sí. Hay problemas de señal, pero bueno, te agradecemos, Fabio, que estés bien, y un abrazo grande a toda la gente de Reconquista. Igualmente para usted, Eduardo. Muchas gracias. Chao, un abrazo. A ver, ¿alguno mensaje de Facebook? ¿Me dejas leer? Dice Miguel Caravaggio, qué tranquilidad va a tener a Jolar en el club, y además a Hugo Moyano rechazando algunos pases disparatados. Soy socio del Rojo y me gustaría la continuidad de Moyano, y que si se anima ponga la cláusula que los directivos de turno respondan con su patrimonio ya para el 2020 con el club saneado y con varias copas en nuestras vitrinas. Saludos de Mar del Plata. Omar Jorge dice, si Bobadilla tiene todas esas virtudes que señaló Holland, yo me pregunto, ¿qué va a venir a hacer el independiente? ¿Quién? Bobadilla. Dice, no jugamos, si se viene de Europa es porque no está jugando, o es suplente en el Nacional B. No, o es suplente. En el Nacional B hay excelentes delanteros que pueden rendir lo mismo y por menos plata. Sergio Pietrusca dice, el mejor programa lejos, qué grande el técnico, un hincha del corazón. Vamos a andar bien con él, muy buen programa, los escucho. Hace años, un abrazo. Gustavo Lotufo dice, Grosso, Maglioni, Eduardo, tres goles en un minuto y medio. Tenemos la postilla acá, después para pasarla. Fue el 18 de marzo del 73. Con ginás y grima a la plata. Exactamente, en Avellaneda. Los tres goles se fueron en el segundo tiempo, y fue en un minuto 51 segundos, para ser más preciso. En menos de dos minutos marcó tres goles. Y sigue manteniéndose el récord, ¿no? Independiente de esa tarde, formó con Santoro, Comiso, Pancho Sá, Miguel Ángel López y Paoni, Martínez, Montero Castillo, que es el papá de Paolo Montero, el uruguayo, el polaco Semenewi, Balbuena, Maglioni y Mendoza. El entrenador era Humberto Márquez. Maglioni Mendoza, gran amigo, una torrante. Bueno, contá. ¿Listo? No. Y seguimos con... Contá, Edu. Sí, sí. Porque es importante esto con las injusticias que ocurren, ¿no? Sí, por eso te iba a decir, claro, dale, dale, dale. Yo estaba en que las palabras de Millán eran de una frase célebre de Julio Borondona de que los partidos se ganaban en la cancha. Ahora, no he hurgueteado ni hurgado, como lo quiéramos decir, profundamente, pero me vinieron a la memoria dos casos muy cercanos. ¿Dónde se resolvió que no se jugara el partido... Con Atlético de Tucumán? Con Atlético de Tucumán. ¿En el escritorio? En el escritorio. ¿Sí? Sí. Agregado también, si querés, donde se resolvió el desempate de Vélez con Boca, que tenía que ir a hacer para Vélez. Esa fue la cancha. Sí, pero el desempate le correspondía a Vélez, ¿eh? Claro. Le correspondía a Vélez. ¿Dónde se arregló la injusticia que se cometió con el club atlético All Boys? Termenna descuento de puntos en un escritorio. Lo voltearon al Boy, lo afanaron, lo chorearon. Muchachos, al Boy lo chorearon en un escritorio. Bueno, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Vamos a descentar el fútbol de una vez por todas. Por favor, dejémonos de joder que el fútbol tenga otra imagen, que no sea un carnaval carioca, que no sea carnaval todo el año. No lamentamos más a la gente, por favor. Bueno, terminemos con estas frases hechas porque a Independiente, al Boy, a Vélez. Lo de Vélez fue tremendo. Lo de Vélez Boca fue tremendo, ¿o no? No jodamos más. Bueno, me cuentan un poquito por qué yo viajando con un hincha independiente al regreso de Reconquista. Los dos estábamos, yo me confundí, creí que era Uribe, que era peruano Uribe. Pero que vos te confundas, escúchame, que vos no te confundas de apellido, tampoco es de nada nuevo. Pero escúchame, integraba la selección de Perú en el 70, Uribe. Pero claro, que dejó fuera Argentina a la cancha de Boca. Debe ser el hijo de ese Uribe. Y decía yo, mirá qué papelón para mí, ¿no? ¿Me pueden contar quién es Iturbe? Bueno, ¿qué querés que te cuente? No lo tengo, yo no lo tengo, por eso pregunto. No me gusta hablar de un jugador... Juan River. Pará que yo esté buscando exactos los datos, sobre todo los datos. Es más, nos hizo un gol en el campeonato de Independiente de 100. ¿Vos tenés opinión del jugador, Nacho? A mí es un jugador que me gusta. Sí, a mí también. Es eléctrico, es un jugador similar a Barco en algunas características, pero un poquito más vertical. Con menos gambeta, pero más velocidad. Extremo por derecha, vamos a ver cómo está jugando ahora en... ¿En Roma? Sí, no, no. Sí, no, está jugando de cuarto volante. Qué salame que soy, no lo tengo. Es un jugador que va por afuera, pero que tiene mucha potencia física. Rápido. Pregúntale a Lucas. Cerro Porteño. Mirá, te leo la historia, Cerro Porteño es, en realidad es argentino nacionalizado para Guadalajara. Naturalizado. Todos los argentinos, es Bumadilla lo mismo. Sí. Y bueno, Eduardo, pero muchas veces después no le da para la selección. A Guadalajara lo hizo nacionalizar Ramón Díaz. Y Turbi integró el plantel que quedó fuera en Mendoza de un Mundial Sub-20 con grandes jugadores. Con Vieto, con Centurión, con Alan Ruiz. Con Melano. Bueno, no sé si recordarán. Un gran equipo de la selección argentina, Sub-20, que ha quedado fuera con la dirección técnica de Perazo, en Mendoza. No llegó al Mundial. Y nada, jugó en selecciones argentinas hasta Sub-20. Bueno, la mayor fue a Paraguay. En River no le fue muy bien, ¿no? ¿Eh? En River no pasó nada. No, le pregunta Lucas, el operador nuestro que es hincha de River y que mira mucho los partidos de River. Vino a préstamo 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 de River. Por eso, por eso. Sí, un año, un año. Estuvo un año a préstamo y se fue. Nos complicó la vida de nosotros cuando necesitábamos ganar en la cancha de River y nos hizo un gol y un pase-gol. ¿Qué edad tiene? 24 años. Ah, es un pib. Sí, sí, sí. Arrancó de muy bien. Sí, bueno, pero es difícil igual de lo económico, ¿eh? Es difícil. Lo de Bobadilla también es difícil. No sé cuál es la actualidad de Iturben Roma. No sé si es titular, si alterna. La verdad que eso lo desconozco. Es encomiable la decisión de este chico uruguayo, Silva, de tener que quedarse en el club, ¿no? Porque desde lo legal está complicado el tema porque, ¿qué pasa? La madre tenía un poder y el poder es válido, es legal, y la madre firmó un contrato con Pumas. Independiente va a terminar negociando con Pumas, a ver cómo termina esta película. Algo más quería agregar de estas apostillas que tengo yo en la semana y me tengo que disculpar. Me llamó lo que es un prócer de Independiente. Yo sé que es un prócer, gran dirigente. Últimamente estaba trabajando en el estadio, me imagino que todavía está. Me dejó un mensaje Carlos Sola. Se me borraron los mensajes, perdí el número de don Carlos Sola y espero poder tenerlo al aire el domingo que viene para que él nos cuente porque yo ahora voy a contar algo que me lo contó Ribeiro a través de Carlos Sola. Fue en el 32, como yo les decía, lo del amateurismo. Terminó el amateurismo y empezó el profesionalismo. Y parece ser que hubo algo más que lo que yo le conté de la anécdota de la luna y las claves para favorecer a River y que saliera campeón. Y que Independiente perdiera el campeonato y saliera segundo. Carlos Sola tiene una anécdota muy importante. Yo lo voy a dejar para que lo cuente él en su momento. Espero poder tenerlo el domingo que viene. Vos intentaste llamar a un número y no. Qué lindo sería si Carlos Sola está escuchando el programa y me llama. Me llama y yo lo sacaría al aire para que cuente. Porque es muy importante. Una trampa parece ser bastante seria en un partido entre Quilmes y River que perjudicaron notoriamente a Independiente. Claro, la gente se dirá, bueno, esto ocurrió hace 70 años. Pero tiene que ver. Tiene que ver con la historia del fútbol y cómo Independiente ya desde su comienzo fue perjudicado una vez más. Yo me voy a entregar a la justicia. Si esto sigue funcionando. Sí, no. Y se escucha. Ella me escribió en varios que se escucha. Pero bueno, no sabemos de qué es. No sabemos de qué es. Che, no escuchamos ningún mensaje todavía. 4535-5700. Vamos con alguno, dale. Sí, el equipo de Independiente América y Eduardo González los saluda a Luis de Temperle. Me parece que tenemos mejor equipo que el año pasado. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la venta de Regone y esa plata y la que podamos juntar, emplearla en el mejor cambio que es comprar el pase definitivo de Neri Domínguez. Creo que después ya tenemos el equipo formado como para competir en todos los frentes. Un abrazo muy grande. Sigue así. Muy bueno el programa. Buenas noches. Número tres. Ahora parece que Independiente tiene que pagar mucho por este jugador Silva. A ver, algunos mensajes que dejan en el Facebook también. Ayrton Cuadrio dice, hola Eduardo, te mando un abrazo gigante desde Corrientes. Soy Ayrton, hijo de Jorge Cuadrio. Te aprecio un montón. Dice. ¿Escuchaste? Sí, cuando yo fui por primera vez, este pibe debería tener cinco o seis años, me imagino. No más. Yo se vi una foto muy grande ahora cuando fui. Y sí, el hijo de Cuadrio. Me refugiaron en la casa, me atenderon muy bien hace tantos años de esto. Así que te agradezco mucho si estás escuchando el programa, querido. Te agradezco mucho el llamado, hemos estado intentando... Ayer tu padre me llevó al aeropuerto, estuvo muy atento, muy gentil. Y después, claro, nos dejó en el aeropuerto y justamente nos manifestó que iba a verte a vos ahí en Corrientes. Así que te mando un abrazo grande a vos, a tu padre, a tu hermana. Y creo que tenés un hermano más. Así que les mando un beso a todos, a tu mamá también. ¿Tenemos a Mendoza? Lo tenemos. Mendoza. Mendoza y reconquista. ¿Cómo se dice? ¿Qué haces, cachivache, cachivache? ¿Qué haces? Acá estamos recuperándonos. No lo puedo creer. Yo ya me recuperé también, ¿eh? No lo que sí, no cumplí con algo. No lo retoqué. No lo retoqué. Es que pasamos un momento muy lindo, ¿no, Eduardo? Sí, 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 la verdad que a mí ustedes me superan, son una banda impresionante, y realmente, ayer te decía, en algún momento, si yo viniera a vivir acá... ¿Vivirías 140 años o te aburrirías? O viviría 140 años, ¿verdad? O me aburriría porque cambiara ahora de viejo. Y claro. En una situación de vértigo total, a vivir en la tranquilidad que vive. Aunque vos me decís que ya no hay tanta tranquilidad, pero está hermoso Reconquista, ¿eh? Está hermoso. Todo cambia, la verdad que todo cambia. Fue muy, pero muy emocionante todo, Eduardo, desde que te subiste al auto para venir de Resistencia Reconquista, con aquel llamado del secretario general del club, a quien hay que agradecer y mucho, la verdad que, ese acercamiento que tuvo Héctor para con nosotros en el auto, mientras hablábamos por teléfono, imaginábamos muchas cosas aquí al futuro para Independiente desde Las Peñas, ¿no? Que me parece que es el canal para que el club vuelva a tener juveniles con un potencial de primera división, ¿no es cierto? Hoy estoy pasando por la fiesta y demás, ¿no? Hace un rato estuve hablando con Héctor Yoyo Maldonado de esta situación del fútbol amateur con las peñas, pero fundamentalmente también de la situación de las peñas. Y bueno, hay una promesa formal de encargarse del tema de las peñas para terminar de consolidarlas y que las peñas tengan que ver con el futuro del club atlético independiente. Porque esto de juntar 450, casi 500 personas entre invitados y colados, me parece que es un récord, ¿no? Récord, hablábamos con Fabio, con José Luis Yapú, los chicos de la Peña, Javier Cian, récord. No nos esperábamos de ninguna manera. Si bien es cierto que la presencia de Gocini potenció todo esto, pero las expectativas también estaban. Y aún un equipo que no ha sido campeón, o sea, el apoyo estuvo para un aniversario de la peña nada más. Sí, ¿qué pasa? Pero bueno, lo que decías con respecto a lo que nos apoyó Héctor, a nosotros nos dio un impulso muy importante para empezar a trabajar y te lo decía en el camino. Creo que es el camino y es la primera vez que tenemos la peña nosotros que creemos tener el apoyo de la comisión directiva como para encarar esto que para mí es el futuro del independiente. Lo están haciendo en otros clubes, nosotros nos damos cuenta en Reconquista y en la zona. Otros clubes nos ganaron de mano, pero no estamos lejos o no estamos todavía perdidos en ese sentido. ¿Qué es el futuro del independiente? Acá en el interior del país es el futuro del independiente. Vos sabés que ahí se me arrimaron el viernes a la noche un par de personas dejándome teléfonos para contactarse porque están en el tema este de los chicos, de los pibes, de juntar pibes, de guiarlos. Dos personas me dejaron, tengo guardados ahí los teléfonos, después se los voy a pasar a Fernando Verón y a Galloso Maldonado para que se encarguen del tema. Pero tuve una conversación muy linda hoy con Héctor, un poco antes de empezar el programa. Y hay una promesa formal de empezar a profundizar el trabajo con las peñas y el trabajo de tratar de contactar jugadores en el interior del país. Ojalá, nosotros vemos mucha seriedad, mucho compromiso de parte de la Comisión Directiva para con el club. Y eso baja, Eduardo, eso baja hacia las peñas, como en todo en este país. Las cosas también bajan de arriba siempre para abajo, obviamente, ¿no? Y creo que ahí podemos apuntar entre todos, ¿no? El amor a que uno le tiene independiente va a hacer que el esfuerzo sea completo y vamos a tronfear en ese sentido. Estoy seguro que pasa por ahí la cosa. Ahí está. ¿Vos sabés qué cuadro o qué pasa? Voy a hablar a la tarde con él. Y lo llamé un montón de veces para saludarlo, no, no... Bueno, recién te saludó el hijo, ¿no? Sí, 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 es verdad. Recién te lo... Y bueno, agradecidos con toda la gente también que nos acompañó. Sí, ayudame un poquito. Lo del Bocha fue fenomenal, la verdad. Sí, lo del Bocha fue fenomenal. Está pasado de rosca. Ayudame un poco que no me acuerde. Me parece que se me escaparon un par de nombres. A Independiente, directo, Maglioni y Mancuello. Después tenemos a Matistuta y a Ángel David Comiso. Pero a mí me parece que hay otro par de apellidos de Reconquista que recalaron en Independiente. Y ahora no me puedo acordar. Y bueno, ha habido chicos que por ahí no llegaron a tener un éxito en la primera edición, pero han llegado a estar en el banco, un chico de Álvaro, hace muchos años. Ahora también se me escapan un par, pero sí han llegado varios chicos a estar en inferiores, ahí a estar tocando la primera división, pero en este caso no me estoy acordando nomás yo de sus apellidos. Pero después en el fútbol argentino ha habido varios que están todavía dando vueltas, chicos que están a punto de subir en primera. Petroli, este arquero de River que estuvo en selecciones juveniles y salió de acá a Vallaneda directamente a River con 13 años. Es el que me estoy acordando ahora, que estuvo jugando al Mundial Juvenil ahora. Y bueno, hay muchísimos jugadores que están aprovechando otros clubes, Eduardo. Y a nosotros nos da mucha impotencia eso, de saber que podemos acercarlos, pero no encontramos los canales. Canales que me parece que ahora sí, a través de la charla que yo tuve por teléfono con Maldonado, él tiene una apertura hacia el interior del país y hay que aprovecharlo, es una verdad, hay que aprovecharlo. Bueno, ahí estoy recibiendo un llamado, espero capaz que sea cuadrio. Si es sola lo sacamos al aire, Nerina, ¿eh? Sí, Jorge iba a estar atento a esto. Bueno, yo lo tuvimos, Nerina la productora lo llamó varias veces, no pudimos, yo también lo llamé. ¿Jorge Cuadrio? Jorge Cuadrio, sí. Me escribió un mensaje y se va acá escuchando de Vallaneda Santa Fe, gracias Eduardo. Ah, me llamó el hijo también. Sí, dejaron mensajes, sí, sí. Bueno, un abrazo grande, Jorge. ¿Ahí lo escuchan en directo o por internet? Yo lo escucho por internet. Por internet. La radio hay días que se escucha muy bien y otros no salgo, pero yo lo escucho por internet. Bueno, te dejo, tengo un... Sí, 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 ahora lo vamos a pasar. Acá me tienen loco, me se enseña, estamos trazados, la tanda. Pero hoy el programa era para agasajar a la peña Eduardo Maglioni de Reconquista. Te agradezco muchísimo, Eduardo. De acuerdo. Te agradezco por tu amistad, te agradezco por todo el cariño que me brindás a través del tiempo y la distancia. Yo no puedo nombrarlos a todos, me tengo que acordar de vos, de Muchu, de Moretón, de Cuadrio, qué sé yo, de tantos muchachos. Todos, todos trabajaron y muy fuerte para esta fiesta, ¿eh? Todos. La verdad que fue un esfuerzo enorme, pero bueno, valió la pena, valió la pena, Eduardo. Te dejo un abrazo grande, te tengo que dejar porque tengo una nota en línea. Listo, abrazo, gracias, saludos. Chao, chao, Sergio, hasta siempre. Hacemos la segunda tanda, Eduardo. No, 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 no. En Caledonia Seguros, llevamos 80 años brindando seguridad, tranquilidad y un excelente servicio a los argentinos. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. En Caledonia Seguros, bozos, lo más importante. La tranquilidad es una decisión. Caledonia Seguros. ProSegur, referente mundial en seguridad privada. Brindamos soluciones integrales de seguridad a empresas, instituciones, hogares y comercios. Vigilancia, alarmas monitoreadas, localización vehicular, transporte de caudales para empresas y pymes. Seguridad electrónica, protección contra incendios. ProSegur, seguridad de confianza. www.prosegur.com.ar Puente Montajes SRL, distribuidor de materiales eléctricos e iluminación. Más de 30 años brindando servicio para la construcción, hogares e industrias. Representante exclusivo de térmicas y disyuntores General Electric. Visítenos en www.geindustrial.com.ar o llámenos al 0810-333-0201. Puente Montajes SRL. Seguridad e Higiene Industrial Sociedad Anónima. Representante oficial de Matafuegos Drago. Señalización e instalación de equipos contra incendio. Venta y recarga de matafuegos. Elementos de seguridad. Indumentaria de trabajo. Teléfono Fax 4252-6952. Viejo Bueno 745 Bernal Oeste. Rubinsal Culsoni Editores. La doctrina jurídica más destacada. Talcahuano 442. Y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Atos Hotel. Habitaciones todo confort. LED, Frigobar, aire acondicionado. Avenida San Juan 1171. Frente a Canal 13. Teléfono 4880 7850. www.atoshotel.com.ar Fin del Espacio Publicitario. Argentina. 570. No te quiero, no te entiendes. Si sientes que voy a dejar. La banda se va a todos lados. No llena la bala entera. Vamos a matar un boltero. Una tarde, cuando la dicha es buena, ¿no? Apareció otro pescado de... Está lleno de pescado ahí en Reconquista. Viste en la noche. Hola. Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches al equipo y a la otra audiencia que tenés, que sabemos que es mucho. ¿Qué estás haciendo en Avellaneda, Jorge Cuadrió? Sí, trabajando todavía. Ah, cierto. Porque estuve mucha farda todo el fin de semana y entonces me hicieron trabajar. Bueno, te quería agradecerte el viaje de regreso al aeropuerto de Resistencia. Por favor. Por favor. El aguante que nos hiciste. Fue un gustazo. Y bueno, y más lo que se dio con Mario Fera, que también tuviste la posibilidad de conocer otro independiente y vecino tuyo, y que colaboró también para ayudarte a tu casa. Así que muy contento con tu presencia acá en la fiesta. Hablando un poquito de la fiesta. Muy contento con todo eso. La verdad que los muchachos, yo este año la toqué afuera, no estuve involucrado, pero se pasaron. Yo justamente el sábado llamaba al presidente, a Fabio, a Sergio, al turco Yapur, a uno ahí los llamé a los chicos y los felicitaba. La verdad que fue todo un éxito esta fiesta. Todo muy lindo. Y bueno, ¿qué puede decir con la presencia de Eduardo Mayor ni la del polaco? Y bueno, la de Bochil, ya sabemos cómo es. Ha estado con una oportunidad y pasó simplemente algo más o menos similar. Y bueno, muy contento con todo. La verdad que salió todo muy lindo. Bueno, mira, si Dios quiere, yo ahora tengo que ser breve con vos, porque se me fue el programa, ¿viste? Se me fue, tenemos todavía muchos llamados. Pero me parece que si lo que pinta madura, nos vamos a empezar a ver más seguido. Bueno, sí. Eso sería lo ideal. Y bueno, y aprovechar también, sumando a Fabio y a Sergio, el agradecimiento a Maldonado. La verdad que a Héctor Maldonado. Lo han hecho, lo han hecho. Tanto Fabio como Sergio ya han agradecido a Maldonado. La verdad que eso es bueno. Que alguien directo del club tenga la posibilidad de poder tener un contacto y poder, qué sé yo, concretar la acción bueno y poder concretar esas cosas que por ahí hablamos en el camino, de la prueba de jugadores y cuántas cosas más que se puede ir haciendo. Así que bienvenido sea que podamos conectarnos más seguido. Ojalá, quiero que sepas que ya también me dejó un mensaje tu hijo desde Corrientes. Te pido mil disculpas, hermano, pero tengo... No, no, gracias a vos por el llamado. Y bueno, como siempre, sabés que acá te queremos mucho. Mi familia también te manda un abrazo y un beso enorme, los que no te pudieron ver. Y bueno, hasta pronto, Eduardito querido. Chao, un abrazo y gracias por tu cariño. Un abrazo, un saludo a la gente, adiós. Bueno, vamos a consumar cumplir, dale. 4-5-3-5-5-7-0-0. Hola, Eduardo y equipo. Bueno, habla Alejandro de Bellavista. La verdad que los felicito por estar hoy, cuando todos están hablando de las elecciones. Aguanten en Radio Argentina, porque hay que destacar que hoy pueden estar al aire sin problemas y que se escucha perfecto. Yo estuve en el verano en la costa y los escuchaba perfecto, como los escucho acá en mi casa, que estoy en Buenos Aires. Gracias. Bueno, aguante el rojo y bueno, les mando un abrazo y gracias por estar, como siempre. Hola, Eduardo, Miguel de Valentín Alcina. Bueno, mirá, con el tema de lo de Rigoni, yo te quiero decir que, visto que todavía no parece que no se va a hacer la transferencia, Rigoni se tiene que presentar mañana al entrenamiento porque es un empleado más. Y si ahí tiene que haber un culpable, le tiene que echar la culpa a su representante, porque es un imbécil y porque ha hecho las cosas mal. Y bueno, independientemente de la culpa, ¿no? Porque yo sigo insistiendo de que tiene que tener un asesor deportivo. Bueno, vamos a escuchar a algunos oyentes en vivo, vamos a charlar un ratito en los últimos minutos, que la semana pasada no pudieron salir porque no funcionaban las líneas. Hoy seguramente sí, así que vamos a convocarlos al 4-5-3-5-5-7-0-7. 4-5-3-5-5-7-0-7. Mientras tanto les cuento que hay un nuevo jugador independiente que entre mañana y pasado se va a ir, que es a un leje que va a jugar seguramente por un año en Almagro. Creo, por la información que tengo, que va a ser un año sin opción. Así que, el Zaponese, que yo sinceramente deseo que en algún momento tenga la oportunidad, porque es un chico que había crecido mucho, que le tocó debutar en el inicio del torneo contra Belgrano, con Pellegrini, con Pellegrino, ¿se acuerdan que no podía jugar Mendes ni Ortiz y terminó jugando? Lo hizo bien, después no jugó nunca más, no tuvo chances y jugó mucho en los Andes. Veremos cómo le van a Almagro. 4-5-3-5-5-7-0-7. Buenas noches, ¿quién está? Ah, buenas noches. ¿Quién está? Hola. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo es tu nombre? Horacio de Floresta. Horacio, ¿cómo te va? Bien, escúchame, yo mandé un mensaje, pero se ve que lo mandé mal. O capaz que lo van a pasar en un ratito. Bueno, igualmente te lo doy en cita. El asunto es, ayer se cumplieron 53 años de un acontecimiento histórico para Independiente. González, si hace memoria, se va a acordar él debe haber estado en la cancha ese día. Independiente 1, gol de Mario Rodríguez a Nacional de Montevideo y la primer Copa Libertadores de América. Eso marcó un antes y un después en el club. Y en el fútbol argentino, Jack Independiente fue el primer campeón internacional. Qué boludo que soy, ¿cómo no? Ya lo escuché a González. Se escuché muchas veces hablar de ese gol, a vos. Claro, porque siempre tengo un recuerdo. Yo, aparte, yo les venía hablando de mi amistad con Mario Rodríguez. Claro. Yo estaba haciendo la colima, me tuve que escapar. Yo tengo una anécdota que esa la voy a inmortalizar, porque estuve en calabuzos de campaña en la colima por escaparme. Estando preso en la colima privado, me escapé para ir a ver el partido Independiente y Nacional. Y ayer fue el aniversario. Mirá, se me pasó. Se me pasó. El domingo, che, me hacen a correr, me van a pasar el gol de Mariulo. Yo te lo mandé por el Facebook, porque está en el YouTube, ¿viste? Con el relato, creo que Ortega Moreno. Ortega Moreno, sí señor. Ortega Moreno. Ortega Moreno, ¿te acordás? Tenía una pizzería ahí en la calle... En la calle, en la avenida Corriente. Corriente y Ángel Gallardo. La avenida Corriente, sí. El gol de Ortega Moreno se llamaba. Qué grande, che, Mariulo. Qué grande, Mariulo. Ay, Dios mío, qué viejo estoy. ¿Cuánto ha pasado? No importa, no importa. Todo nos puede pasar. Lo que pasa que, viste, yo me acordé porque justo cumpleaños a mi hermano y bueno, justo esa fecha, si no, capaz que ni me acordaba. Primera Copa de Libertadores de América de Independiente al arquero Sosa en el arco visitante. En el arco de la... No, de la... En el otro... En el otro... En el otro lo que es la tribuna visitante. Y a ver si te acordás, ¿y qué pasó en el partido anterior? ¿Quién debutó? Debutó y realmente se consagró definitivamente un gran amigo mío, un prócer del club, que le dicen PP, pero se llama Miguel Ángel Santoro. Qué grande, Santoro. Ese día sacó pelota por todos lados. Esa copa creo que los héroes fueron sin ir en el desmedro de los demás, fueron Miguel Ángel Santoro allá a Montevideo, y después Mario Rodríguez acá haciendo el gol. Sí. Con un pase de Maldonado. Bueno, no lo molesto más, muchachos, era para eso, nada más. Ha sido un placer, campeón. Te agradezco mucho que me hayas hecho acordar, ¿eh? No, no, chao, chao. Un abrazo para todos, ¿eh? Bueno, alguno de los grabados. 4-5-3-5-5-7-0-0. Escuchamos a los que dejaron hace un ratito, dale. Buenas noches para programas de Eduardo y equipo. Bueno, yo quiero opinar. Sí, quiero que se quede Rigoni, que siga Holland, Rigoni, y bueno, y todos los jugadores buenos que puedan traer. Bueno, un beso grande, que Independiente siga adelante. Soy Estela de Lugano. Por favor, pásenme el mensaje, porque hace días que se ve que no anda bien la consola, lo que sea, pásenmelo. Gracias, un beso para todos, ¿eh? Los quiero, chao. Buenas noches, habla Horacio de Floresta. Era para recordarles que ayer sábado se cumplieron 53 años de una fecha inolvidable para los hinchas independientes. ¿Cuál fue esa fecha? Ahí está, sí, justamente. Era el oyente anterior, por eso lo cortamos. Lo dijo recién en vivo. Bueno, 4-5-5-3-5-5-7-0-7 para que se comuniquen en vivo. 4-5-3-5-5-7-0-7. Mientras tanto, dame uno. Dale, dame uno. Nuevamente, bueno, quiero decir que cuando lo nombraron a Ariel Holland, técnico de Independiente, fui muy crítico. Yo quería Eduardo Domínguez. Y hoy, viendo cómo juega el Independiente, desde el estilo de él, tengo que darle la razón, agradecerle. Y por eso la senda se va a lograr cosas. Lo último, si no hay plata, dejémonos de jorobar. Sigan 300 jugadores que estén en libertad de acción. O sea, es que no hay que poner plata para comprarle el pase a otro club. Saludos. Wilton, aflojá un poco porque no le dejás espacio a los demás. Un llamado para cada uno. Wilton, consigue un auspicio, dale, que sabe lo que nos cuesta llegar a fin de mes. Dale, mira, Wilton, vos traes un auspicio. Y en los mensajes... No le prometas nada. Pará, y en los mensajes tuyos, los separamos y grabamos con un locutor, ponemos la columna de Wilton. Es como ahora, pero le ponemos eso, la columna de Wilton. No, pero no le deja lugar a otro, viste. Dale, 45, el que está en vivo, 4535-5707. Buenas noches, ¿quién está? Sí, buenas noches. Bajá un poquito la radio porque da seco, si no. Escuchame por el teléfono. Sí. Mauricio, acá de La Flore, un saludo a Eduardo González, que tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, La Peña de las Flores. Ah, ¿de las Flores? ¿De la ciudad de las Flores? Sí, Ciudad de las Flores. Ah, sí, sí. Estuve varias fiestas ahí. Sí, tuve la oportunidad. Bueno, yo soy un adolescente, tengo 30 años y gracias a mi papá lo pude llegar a conocer a Eduardo. Trajo un par de camisetas y... Ah, muy buena persona. Hace muchos años que no lo veo. Y ya, sí, a La Flore no sé si La Peña funciona, si no funciona. Sí, sí. Sí, yo estuve tres o cuatro veces y hasta inclusive, en dos oportunidades, llevé dos jugadores a probarse independiente. Sí, sí. No pasó nada, pero lo llevamos y lo probamos. Me acuerdo... Uno fue mi primo, sí. Ah, sí. Mirá vos, me acuerdo, ¿sabés quién era el técnico de independiente en las inferiores? Nito Veiga era. Ah. Lo probó Nito Veiga. Sí, bueno, acá la Peña, Dale Rojo sigue estando, nunca se abandona eso. Y bueno, si llegan a hacer algo, avísenme en que vamos a ir con algún jugador a disfrutar. hace poquito estuvo Chivo Pagoni de pasada y bueno, me estoy olvidando porque soy muy joven para conocer esa clase de jugadores, pero Chivo Pagoni, sí. Estuvo con dos jugadores más que venían de Mar del Plata, creo que pasaron. Y no sé quién podría ser. Traían la réplica de la Copa Libertadores, ¿viste? Sí, es probable que o Pepe o el negro de Albán. Pepe Santoro, sí, y Pagoni era uno y el otro, bueno, no me lo acuerdo. Bueno, te agradecemos el llamado, campeón, un abrazo grande para la gente de las Flores, un lugar que he concurrido varias veces y la pasé muy bien. Bueno, muchas gracias ahí. Saludos a todos y lo escuchamos. Chao, chao, un abrazo. Bueno, 4535-5700, dame uno, dale. Hola, qué tal, buenas noches, soy Susana Salerno de la zona de caseros, he votado con compromiso, mucho se luchó para llegar a esto, pero bueno, ahora estoy junto a ustedes, junto a mi querido independiente y bueno, espero todo lo mejor con el tema de Rigoni porque después los jugadores, no sé, decaen el ánimo cuando las cosas no salen. Así que bueno, junto a ustedes y mañana, bueno, me enteraré de todo. Besitos para todos. 4-5-3-5-5-7-0-7. Buenas noches, ¿quién está? Hola, sí, está Mario de acá de Ramos Mejía. Hola, Mario. Con el programa del Gordo González. Estás en vivo, te estamos escuchando y estás saliendo en vivo. y bueno, quería hablar con él por el tema de Mario Rodríguez, Mariulo, que el Gola Nacional, que hubo, primero hubo una duda porque la pelota había pasado la línea un poco, hubo reclamo de los uruguayos. a ver si él se acuerda. No, la verdad, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Sí, ¿cómo está? Yo del año 57 que veo independiente. Y mirá, yo te digo la verdad, esa anécdota no me acuerdo. Claro, mirá, ¿cómo estás Eduardo? Bien, bien. Bueno, mirá, mi viejo fue vitalicio independiente y bueno, mira la historia, vamos a hacerla breve porque ya cortaste el programa. Sí, ya se me termina. Y bueno, yo te escucho, tengo mucha gente en Bernal conocida también. Escuchame, la pelota pasó la línea, no pasó toda, pero pasó, ¿viste? Ese día. No, vos no estarás hablando del gol a Sarti, ¿no? Contra el lino. No, 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 a ver. No, para mí la clavó, entró hasta las manos. Ah, se las clavó hasta las, como las clavaba él, ¿va? Sí, sí, no, 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 Yo de pibe caminaba por General Paz porque me decían que vivía por el barrio de Liniers. No, no, él vivía en Villa Martelli. Ah, Martelli, lo que es pibe y tener una fantasía en la cabeza cuando vinieron de Chacarita. Cerca, cerca de la General Paz. Y bueno, entonces era para aquel lado y caminaba, caminaba, salíamos a caminar con los amigos, vamos a caminar por acá a ver si los conozco, Mario Rodríguez. Bueno, conocía de la cancha nomás, ¿viste? Mirá cómo son las cosas, Mario Rodríguez, después de salir. Y bueno, yo soy de la época del turco Abrán, Navarro y Brito, ¿te acordás? Emilio Elías Abrán. La puta madre, Barrás y violín y Brito. Barrás con la boca. Sí. Respirá, respirá. Sí, porque me emociono, yo hablo independiente, hablo de mi mamá, ¿viste? Ustedes saben, les cuento a todas las audiencias. Hablo de mi vieja, hablo de mi viejo con independiente yo. ¿Me dejás hablar? Sí, no puedo. Les quiero contar a la audiencia. Sí, te escucho. Y a vos también. Sí, dale. Con aquella Copa Libertadores, que Mariuro era gran figura de independiente. Ajá. Pará, viejo, déjame terminar, qué bravo que es este muchacho. Madre Galina, Madre Galina por el rojo me supera. Bueno, seguí hablando vos. Dale, 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 sí, contame. ¿Qué? Mariuro Rodríguez se compró un coche viejo, un coche pero bien viejo. Sí. Si no me dejas hablar, te corto. Dale, dale. Cuando terminó el partido, Mario Rodríguez salió caminando con dos amigos, como a la hora, hora y media, dos, habiendo salido campeón de América. Iba por Alcina caminando, la gente victoriando a los jugadores, a Mario Rodríguez, a todos, ya no lo conocían. y había hecho el gol de la primera Copa Libertadores de América. Era un ciudadano más, caminando por la calle. Impensado. Y a la semana se compró un coche viejo, un coche viejo. No, ahora se compran, a la semana se compran el cero kilómetro. Pero bueno, se me va el programa, campeón, nos tenemos que ir. Humilde como es, papá, te felicito, che, gordo, aguante el rojo. Un abrazo grande. Chao, papá, chao, chao, gracias, hasta luego, chao. Bueno, 4535-5700, dale. Hola, habla Hugo de Tunuyán Mendoza, para el programa, para el programa de Eduardo González, independiente de América. Bueno, con respecto al tema Rigoni, estaría bueno que se vendiera, porque ya el jugador tiene su mentalidad en otra cosa, no está entrenando, se lo vio jugando un videojuego de semana, y bueno, me parece que tendrían que buscar una salida, porque ya no quiere estar. Y bueno, me gustaría saber de algún tipo, de algún refuerzo que pueda llegar a venir al club. Bueno, un saludo muy grande a todos, muy buenos programas, los escucho siempre. Sí, buenas noches, Eduardo, para vos y toda la mesa, habla Jorge, que vive en Rania, partido Barazategui. Estoy muy contento de que hayas estado en mi provincia, yo soy nacido cerca de Reconquista, en un pueblito llamado Berna, donde tengo muchos parientes, Román, Malabrigo, propiamente a Reconquista, Avellaneda, y le mando un abrazo acá a la distancia al intendente Bianchi, que mi padre fue este muy amigo de su abuelo, Sisto Bianchi. Mi nombre es Jorge Álvarez, y un gran abrazo, y para vos, Enrique, que me estás escuchando, te mando un abrazo. Saluda para todos, a mí le un beso. Chao, González, buenas noches, y bueno al programa. Que este hombre a través de un programa de radio, esté saludando a parientes o amigos que tiene a mil kilómetros, porque Reconquista está en el kilómetro 805 de la ruta 11, y este hombre, fíjate qué cosa, ¿no? Ojalá lo hayan escuchado, ojalá hayan escuchado algún amigo de estos familiares, amigos de los amigos, me hace muy feliz esto, me hace muy feliz, estas son las cosas lindas que da la radio, ¿no? ¿Tenemos otro? No. Ya nos vamos, ¿alguna noticia de última? Vos se ibas a dar noticias, ¿no? ¿Hay novedades del uruguayo? ¿Está complicado? De Silva, de Gastón Silva. Yo lo hemos dicho y lo dijimos lo de Silva. Pero contaste los detalles, digo, hay posibilidades, es difícil que se detrae con el Puma. Lo dije, lo dije, con detalle. ¿Tienen ganas de que se haga el pase este? Sinceramente. Silva, pero lo de Silva es tremendo, el jugador está entrenando en el club. Pero al más tendencia, al jugador lo pueden intimar a que... Pero él te habla sobre todo, de si gusta o no como jugador. Porque evidentemente no viene a ser titular en el equipo. A Holland le gusta. Yo me parece que se está pensando en plazo fijo. Me parece que se está pensando en que Tagliafico, si no es ahora, es en diciembre. No, ahora evidentemente no va a ser, por lo que se escucha. No, para que falta para que llegue el libro de pases. Fui explícito. ¿Llega una oferta fuerte? Conté que la madre tiene un poder, la madre firmó con Pumas, Pumas transó con Torino, y ahora Independiente, que a mí me la dejó picando Maldonado, de que Independiente está hablando con Pumas. ¿Todo esto a espaldas del representante y del jugador? ¿Todo esto que estás contando? Pareciera ser... El representante de la madre. Bueno, está bien, la madre. Y nunca habló con el hijo, que no tenía ganas de ir a ese club. Es una locura. O el hijo cambió en la marcha, cuando le surgió lo Independiente. Eso es lo que dicen. Ah. Tenía pasaje y todo. Claro. No le busquemos una... Hágalo firmar ya. Si quiere jugar a Independiente, que firme ya. No puede. Independiente tiene que arreglar ahora. No puede. Bueno, que arregle la plata con Pumas, la indemnización, entre el jugador y el club. Está ansioso, está ansioso. Claro. Se comentó por ahí. Se altera de la selección de Uruguay, muchachos. Se comentó por ahí, yo esto no lo tengo, por favor, no lo tengo confirmado, de que el jugador está dispuesto a poner plata para indemnizar a Pumas. Sí, no la que pide el equipo mexicano, en principio. Pero parte de lo que tendría que poner Independiente lo pondría el jugador. Pero igual yo quiero decir una cosa, me parece algo lógico que el jugador haga eso. Si el jugador no tiene ganas de ir a jugar a Pumas, donde ya firmó, y bueno, el resarcimiento al club donde firmás, que lo tenés que pagar vos, macho. Independiente está dispuesto a pagarlo, que le iba a pagar al torino, un millón seiscientos mil, creo. por el ochenta por ciento del paso. Bueno, muchachos, es lunes en la República Argentina, lunes catorce, y es hora de poner el himno, así que nos tenemos que ir por las piedras. Chau Nerina, chau Gastón, chau Nacho, chau Audiencia, chau gente de Reconquista, chau Lucas, chau, como dice, chau. ¿Será hasta cuándo? ¿Será hasta cuándo? Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Chau.